Un saludo a todos los medios de comunicación, a todos la hinchada poderosa, un abrazo. Un saludo especial a nuestro mayor accionista Raúl Giraldo, también por supuesto al profesor Alejandro Restrepo, por intermedio de él, al cuerpo técnico que nos va a acompañar. Un saludo muy especial a nuestro amigo Federico Espada, funcionarios del Deportivo Independiente Medellín, público en general. Hoy es un día muy especial, no solamente para los directivos y para la hinchada en general, sino para el fútbol antioqueño. Queremos presentar de manera oficial al profesor Alejandro Restrepo como cabeza de grupo, también presentar al profesor Juliano como asistente técnico, presentar al profesor Walter como preparador físico y también presentar al profesor Jan Alejandro como analista de video. Y ligado a esa presentación, darle la bienvenida a una institución de más de 110 años, una institución que todos los días tiene que trabajar por seguir fortaleciéndose y no somos inferiores a estos propósitos bajo el liderazgo del profesor Alejandro Restrepo. El profesor Alejandro Restrepo es un paisa, una persona dotada de todas las condiciones y todas las cualidades de poder dirigir esta institución, conocedor como el que más, no solamente del fútbol desde sus inicios, por su trayectoria en fuerzas básicas, en selecciones Antioquia, sino también por su recorrido, su profesionalismo y sus éxitos en el fútbol profesional colombiano. De manera que a partir de la fecha y de manera orgullosa presentamos al nuevo cuerpo técnico. Profesores, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muy contentos, muy contentos la verdad de poder presentar el míster Alejandro Restrepo y su cuerpo técnico. Sinceramente creemos que Alejandro es el mejor técnico que hay en Colombia y ese cuerpo técnico es un cuerpo técnico top, un cuerpo técnico que conocemos desde el fútbol aficionado, es un cuerpo técnico paisa, porque Alejo empezó en estudiantil, Juliano empezó en Bello, Walter empezó en nacional, Jean también. Creo que es muy importante por la tierra, por el departamento, por la región, que son personas inquietas, modernas, que han estudiado, que han entrenado fútbol aficionado, dos selecciones antioquias y han hecho una gran labor, el míster primero en nacional, después en Pereira y Alianza Lima. La verdad, el fútbol de Pereira fue impresionante. Nosotros somos hincha del fútbol colombiano y hincha de los equipos colombianos y fue un orgullo por Colombia, un equipo como Pereira, llegar a cuartos de Copa Libertadores, ganándole a Boca, eliminando a Independiente del Valle y lo que han hecho también en Alianza Lima, una Copa Libertadores, jugando a la par contra Fluminense, contra Colo Colo, contra Cerro Porteño. Realmente para nosotros es muy importante que venga un cuerpo técnico y un entrenador tan joven, tan moderno, con una propuesta siempre ofensiva, que ha trabajado con varios jugadores nuestros y ha siempre potenciado a todos los jugadores, desde Nacional hasta Alianza Lima. Entonces, para nosotros es un orgullo y un placer tenerlos acá y trabajar al lado de ellos. Muchas gracias. Uno, dos. Vamos a ir con la ronda de preguntas para el profesor Alejandro Restrepo. Por favor, los que vayan a preguntar por este lado, para que queden mirando la cámara, hacemos una filita acá. Buenas tardes, Juan Carlos Aresizábal de Al Rojo Bio Radio de Ondas de la Montaña. Para el profesor Alejandro Restrepo, profesor, ¿qué significa para usted llegar a Independiente Medellín como técnico? Y como segunda medida, pues le correspondió a usted, dada las coyunturas, tomar la decisión de los jugadores, los cinco jugadores que entran a hacer modificaciones para la Copa Sudamericana. Usted ya tomó esa decisión, lo ha analizado, ya definió qué jugadores son los que van a ingresar y quiénes son los que van a salir de esos jugadores para inscribir ante la Conmebol. Y para el presidente, se le hizo contrato al profe Alejandro Restrepo y a todo el cuerpo técnico por dos años. El tema de que tenga contrato por dos años, ¿cómo lo enlazamos con la exigencia que puede existir el presidente para generar resultados y buen juego de una vez en este semestre? Muchas gracias. Hola Juan Carlos, buenas tardes, un saludo muy especial a todos. Primero pedir excusas porque saben que ha sido todo muy rápido para nosotros. Juliano y Walter llegaron a la madrugada de ayer e inmediatamente nos pusimos a trabajar en lo que es el proyecto Independiente Medellín. Yo también había llegado hace pocos días a casa y todo ha pasado muy rápido, así que a algunos no he podido contestarles sus mensajes, sus llamadas, también por respeto a la institución, por todo lo que se estaba viviendo. Así que una disculpa para ustedes. Decir que me siento muy feliz por mí, por mi cuerpo técnico, por nuestras familias. Creo que es un sueño poder estar otra vez en nuestra tierra, acompañar un proceso como el que quiere hoy hacer el Deportivo Independiente Medellín. Esta sede deportiva maravillosa, la plantilla que hoy está conformando el club, los sueños que se tienen por delante, así que hacer parte hoy de esta familia, que confíen en nosotros, en nuestro trabajo, de verdad que nos genera mucho orgullo y nos ha llenado de felicidad. Son muchos los amigos que tengo que son hinchas del Deportivo Independiente Medellín, así que también les extiendo un saludo a ellos y a toda la hinchada. El tema de los refuerzos es un tema que estamos viendo con Federico, conocemos la situación. Debemos escoger entre los futbolistas que han llegado. Ayer tuvimos una corta práctica, hoy tuvimos una práctica un poco más larga, más de fútbol en campo. Mañana vamos a tener la última para tomar esa decisión y después enfocarnos, que lo estamos haciendo desde ya, en toda la preparación para el partido. Así que han sido días de conversaciones, de reuniones, de ver quién está mejor y de conocer los jugadores en campo para poder tomar esa decisión. Gracias, Juan Carlos, por esa pregunta. Nosotros le estamos dando prácticas de buen gobierno y de estabilidad a la institución y no solamente desde el punto de vista de los jugadores, porque ustedes revisan el fichaje que hicimos. Tenemos cinco atletas y adquirieron los derechos deportivos de Brian León y hemos trazado como una política institucional realizar contratos a largo plazo, estables, bien remunerados. Y tratándose del cuerpo técnico, es también una muestra del proyecto al cual estamos apostando y por supuesto que tiene que ser una comunión entre directivos, parte administrativa, jugadores e hinchada para seguir dándole victorias, estamparle la séptima estrella al equipo y también darle la alegría desde el punto de vista internacional a la afición. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Oscar Tovón de WinSports. Profe, yo quisiera hablar un poco del juego y lo que tiene frente al Palestino. ¿Vamos a tener cambio de estructura? ¿Vamos a hacer un cambio de estructura en este Medellín? ¿O por lo corto que hay de trabajar, se va a mantener más o menos lo que estaba haciendo Alfredo Arias? Sabemos que a usted siempre le gusta esa defensa de tres. Profe, ¿cómo ha visto a Chunga? ¿Cómo ha visto Iker Blanco? Se lo pregunto porque Chaus posiblemente no viaje por la lesión, porque Jimmy Gómez no está inscrito para la Copa Sudamericana. ¿Cómo hizo a esos dos arqueros para hacer parte tan importante? No sé si Federico ahorita nos puede hablar del tema de Jimmy Gómez, para le clarear un poco a la gente del tema de inscripción. Muchas gracias. Hola, Oscar. Buenas tardes. El tema de la estructura nunca es una camisa de fuerza. Creo que ustedes nos… si ya han seguido seguramente los pasos más cercanos cuando estuvimos en el país, saben que hemos sido flexibles. Quizás se recuerda más esa estructura en el Deportivo Pereira, pero estando ahí también partíamos de ella, pero la transformábamos. Así que le damos mucho valor desde las características de los futbolistas. Al final para nosotros eso es lo más importante, la cohesión que el equipo pueda lograr en una o en otra. Y hoy lo que más estamos haciendo es conocer a los futbolistas de cerca, ver qué nos pueden dar dentro de esa idea de juego que muy bien mencionó Federico en su intervención, ver cómo en esa comunicación que tenemos con ellos podemos hacer el equipo lo mejor cohesionado posible. Somos muy conscientes de que tenemos corto tiempo, así que el plan de partido, el plan de juego que utilicemos en la serie, porque no es solamente un partido en Chile, sino que sabemos que es importante competir toda la serie, sea lidone o para sacar un resultado. Después el tema de los porteros, he tenido una muy buena conversación hoy con José, la verdad lo siento bien, Jaime, nuestro entrenador de porteros, me ha hablado muy bien de su trabajo, de su evolución, sabe que ha tenido una competencia interna fuerte también, que desde hace días ha estado entrenándose y preparándose para cuando llegue su momento, está entrenando a la par del equipo, así que en ese conocimiento que nosotros tengamos de la nómina en estos días, tomaremos la decisión de cuál de los dos debe atajar en Chile. Sí, Oscar, nosotros a comienzos de temporada escribimos cuatro arqueros, Chunga estaba lesionado, se perdía supuestamente todo el semestre. Cuando nosotros jugamos el Clásico acá con Nacional, se lesionó a Jimmy, que era el arquero titular en este momento. Después del partido de Envigado, o sea, después de la última fecha de Liga, decidimos, quedando eliminado de Liga, hacer un solo viaje entre Perú y Argentina por los partidos contra César Vallejo y Defensa y Justicia, ¿cierto? Entonces, el cuerpo técnico en ese momento decide poner a Chunga, que ya estaba recuperado, sacando a Jimmy, que en ese momento estaba lesionado. En la Sudamericana el reglamento es claro, y cuando tú sacas un arquero de la competencia, ya después no puedes volverlo a ponerlo. Y esa excepción es solo por los arqueros. O sea, cuando tú en el primer semestre sacas, puedes sacar solo un arquero por lesión, en ese momento el cuerpo técnico decidió sacar a Jimmy para estar seguro que en los viajes a Perú y Argentina podíamos tener a Chaux, a Chunga, que volvía de lesión, y a Iker. Entonces, en ese momento los arqueros inscritos por la segunda fase son Chunga, Chaux, Iker y también Mesa, que es un juvenil. Entonces, son cuatro los arqueros inscritos por la segunda fase. Hola, Profe Alejo. Ahí, Aliso. Gracias muchachos. Profe Alejo, con las buenas tardes, abrazo también para Federico, para Juan, para don Raúl. Profe, quisiera preguntarle de ese balance y ese análisis, José Luis Alarcón para ESPN, de ese análisis de la nómina, cuando le ofrecen la propuesta del proyecto del Deportivo Independiente Medellín, ¿qué balance hizo? En los diferentes circuitos, usted ya trabajó con Brian León, en El Pereira, con Jimer, por igual, en la zona de contención, un análisis breve, lo que es Valdomeno Perlaza, que ya lo tuvo y demás, Profe. Hola, José, buenas tardes. Considero que es una muy buena pregunta y ya el presidente habló un poco de eso, de la intención que tiene Deportivo Independiente Medellín, de hacer proceso, de hacer proyecto de club. Creo que el proyecto deportivo, cuando recibimos la llamada, nos seduce en ese sentido, saber que tienes un futbolista que si se va en diciembre, se va porque es algo, o es una venta exitosa para el club, o es algo que va a hacer crecer la institución en la parte económica, pero no va a ser porque un jugador termina contrato y porque ya se tiene que ir, como seguramente pasa en muchas instituciones. Después, creo que me quedaría hablando toda la tarde para describir a cada uno de los futbolistas, pero ver que en la estructura en que decidamos jugar, tenemos dos muy buenos jugadores por puesto, inclusive consideraría que tres y hasta cuatro, con los buenos jugadores de cantera que tiene la institución, que en cualquier momento seguramente los vamos a ver jugando, porque se está haciendo un muy buen trabajo con Sebastián Botero en la sub-20, con los otros profes en las categorías menores, y es algo que se va a dar de manera natural. Así que estamos muy contentos con la nómina, con las características de los jugadores que tenemos, y seguramente que de la mano de esas características vamos a poder expresar esa idea de fútbol y de juego que está en nuestra cabeza. Don Raúl, presidente Restrepo, Federico y el profesor Restrepo, una feliz tarde para todos ustedes, les habla Sebastián López de Buenos Días, Deporte de Munera, Ismael Radio. Profe, le pregunto, el año pasado con la experiencia que vivió con el Deportivo Pereira, el llegar a una instancia importante como cuartos de final de Copa Libertadores, y en donde enfrentó a cuatro equipos campeones continentales, y ya con lo que se viene la próxima semana con Medellín en Copa Sudamericana, es cerca de que un equipo colombiano, y la experiencia que usted tiene, pueda ganar un torneo internacional próximamente, y también ya señalando con Medellín en Sudamericana, muchas gracias. Sebastián, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hoy lo hablábamos precisamente con el grupo, y es entender que este tipo de campeonatos, este tipo de torneos, se juega fase a fase, que vas consiguiendo ese logro que el desafío te da la oportunidad de tener, enfocado en el rival de turno, y que no puedes perder la cabeza allá con el objetivo máximo, siempre teniéndolo presente. Hoy, nosotros con muy poco tiempo de trabajo, asumimos este reto y este desafío de llevar al equipo a la próxima instancia, y después analizar, de tener ese resultado positivo que toda la hinchada quiere, y nosotros también, analizar lo que viene, creo que no debemos volvernos locos. Tenemos muchos partidos por delante, entramos a los octavos de final de la Copa del Play, ya van cinco fechas en la liga, así que nos quedan 14 partidos también, será un calendario apretado, con viajes, con mucha competencia, donde seguramente vamos a tener la oportunidad también de poner en cancha muchos futbolistas, y esperemos que ese conocimiento, esa experiencia que nos ha dado, como tú lo decías, ese bagaje internacional, ese saber qué es lo que pasa con la recuperación de los jugadores entre un partido y otro, el cómo competir ante ese tipo de rivales que tú mencionas, nos haga estar más cerca de ganar. Eso es a lo que vamos a apelar, y esperemos que el resultado sea como todos queremos. Cordial saludo, José Raúl Giraldo, dueño del Medellín, presidente de Juan Camilo Restrepo, gerente de Federico Espada. Les habla Juan Pablo Ruajiménez, de aquí en Tres de Múlera y Ismán Radio. La primera pregunta para Alejandro Restrepo, de TEL Medellín, bueno, cómo respaldar a don Raúl Giraldo, a una dirigencia que está expositando toda la confianza en usted y que también quiere un título como tal, sea internacional o de liga, porque son muchos los esfuerzos que ellos hacen, trabajan muy bien y anitan ese título. Y la segunda es, ¿cuáles de este plantel de Deporte Independiente Medellín, cuáles son los jugadores que usted tuvo en algún momento? Gracias. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Se lo decía a don Raúl cuando nos conocimos, en la reunión que tuvimos, y ustedes ya me han conocido a mí, hemos compartido mucho tiempo también, no soy una persona de prometer, porque es difícil, sobre todo en esta carrera, pero sí lo que pueden esperar de Alejandro Restrepo y su cuerpo técnico es un compromiso innegable por esta camiseta, por estos colores, hoy representando al fútbol antioqueño y al fútbol de Colombia, ese compromiso de profesionalismo, de intentar siempre tomar las mejores decisiones en beneficio de la institución, esas decisiones que tomemos, que vayan de la mano a buscar siempre ganar para lograr esos objetivos que tú dices. Los jugadores, bueno, recuerdo así por encima, Cristian Graciano, por ejemplo, lo tuve a los 12 años, hoy se sonreía porque me daba las gracias, porque lo puse de lateral, él era volante interior o extremo, y bueno, por allá en un ponifútbol o en un campeonato de menores lo pusimos de lateral y hoy está jugando al fútbol profesional en esa posición. Después, Jimmer Fori, campeón con nosotros en Deportivo Pereira, jugó la Copa Libertadores, Gerson Mosquera, campeón con nosotros en Deportivo Pereira, de ahí se fue transferido a News de Argentina. Brian León, campeón con nosotros en Deportivo Pereira, y de ahí pasa Junior y después de Junior viene a la institución, recuerdo. Valdomero Perlaza, campeón conmigo también de la Copa del Play en el 2021, siendo una pieza muy importante en este equipo de nosotros. Kenner Valencia, nosotros lo habíamos seguido mucho en Tuluá, en sus actuaciones en Italia, siempre nos gustaba mucho como delantero y lo llevamos por concepto nuestro a Deportivo Pereira para jugar la Copa Libertadores y hasta que la lesión le permitió, nos aportó muchísimo. No sé si se me escapa alguno, creo que esos son los que he tenido, pero a los demás también los he enfrentado mucho, he tenido buena relación con algunos, los enfrenté cuando eran juveniles, cuando eran niños, en el fútbol profesional, así que hay un conocimiento, diría yo, muy bueno de la nómina, que seguramente va a ir creciendo con el pasar de los días. Profe, buenas tardes para usted, don Raúl, presidente, y para Federico. Profe, le quiero preguntarme, y en disputa este semestre tres torneos, como son la Liga, Copa Sudamericana y Copa del Play, ¿siente usted que al equipo le va a dar físicamente para pelear las tres? Muchas gracias. Está Walter acá, ¿no? El preparador físico que nos ayuda con todo ese tema de las cargas, pero yo creo que depende mucho de esa motivación interna que nosotros tengamos, no depende solo de la cantidad de jugadores que tengamos en el plantel, porque dentro de esa conversación que tenía hoy con ellos, les hablaba de la disponibilidad, de que todos estemos preparados, bien, aliviados, como están la mayoría hoy, diría que todos, para asumir esos retos que tenemos. Entonces, gozar de buena salud, cuidarnos en los trabajos preventivos, hacer una buena recuperación entre partido y partido, entrenar con la exigencia que requiere para llegar preparado a las competencias, son puntos muy importantes para que nos pueda dar en los tres frentes, que cada uno asuma su rol en el momento en que le corresponda jugar, que entienda el lugar y la camiseta que está vistiendo, lo importante que es para la gente, para la hinchada, para todos nosotros. Así que considero que estando en ese estado óptimo, vamos a tener la posibilidad de competir bien en los tres frentes. Profe, muy buenas tardes, ahí a toda la mesa, muy buenas tardes. Les habla Isaias Hernández. Profe, ¿qué fue lo que más les sedujo de Independiente Medellín cuando lo llamó a la dirigencia? Muchísimas gracias. Hola Isaias, buenas tardes. Bueno, agradezco tu pregunta, creo que ya había hablado un poco de ella, pero bueno, reconfirmarlo, creo que el momento hoy de la institución, todo esto que vemos nosotros acá, creo que con nuestra experiencia, ya nos vamos dando cuenta que para un cuerpo técnico es muy importante tener las herramientas con que hoy cuenta Independiente Medellín y que piensa tener también a futuro, porque no es un proyecto estancado, sino que un proyecto con mucha proyección y después obviamente el proyecto deportivo, la plantilla que el club tiene hoy, y cómo se está conformando con relación a los contratos, el tipo de jugadores que han venido. De sobra está decir la oportunidad y la posibilidad de estar en nuestra casa, con nuestra familia, con la gente que nos quiere, con muchos amigos que son hinchas de Independiente Medellín, que sé que van a apoyar y que van a estar siempre, así que es algo también que para nosotros ha sumado mucho en tomar esta decisión, que la verdad no ha sido difícil por cómo nos han presentado todo. Buenas tardes para la mesa, les habla Breiner para Breiner Oficial y Breiner News. Me disculpa si leo la pregunta. Probe Restrepo, buenas tardes, bienvenido nuevamente a la ciudad, junto con su cuerpo técnico. Probe, llegar al DIN no es una tarea fácil, es un equipo de una institución de hambre de títulos. Este semestre Medellín se juega tres torneos, los cuales tiene una nómina para pelear dichos torneos. Dentro del objetivo del cuerpo técnico, Alejandro Restrepo, ¿cómo ve algo que debe apuntar el equipo en esos torneos? ¿Implementar la nueva idea desde ya podría ser la vía para el camino o debe tomarse como proceso para llegar a lo que se quiere? Y para el presidente y Fede, ¿cómo consideran que los procesos deportivos se deben sostener debido a qué o cuáles son los ítems? Muchas gracias. Hola, Brainer, buenas tardes. Bueno, hemos sido siempre un cuerpo técnico de idea, de idea de juego, de proceso de entrenamiento, de generar una cultura de equipo dentro del club donde estemos, a las instituciones que hemos sido, lo hemos dejado siempre claro y afortunadamente lo hemos podido manifestar en el campo. Así que esa es la intención que tenemos nosotros también al venir a Independiente Medellín y como ya lo decía uno de tus compañeros, nos hemos ido habituando a jugar este tipo de campeonatos, rondas decisivas, momentos importantes con instituciones y clubes grandes. Así que en esa capacidad, en ese crecimiento, en ese crecimiento en un tiempo corto también para nosotros, pero de mucho aprendizaje, mucho bagaje, de muchos partidos, de muchas prácticas, de compartir con diferentes tipos de jugadores, de instituciones, nos hemos enriquecido también. Esperamos entregar todo ese conocimiento, toda esa experiencia que hemos adquirido a la institución para que podamos estar cerca de esos objetivos de los cuales tú hablas. Para poder consolidar un proceso, se tiene que tener claro, primero que estamos hablando de un ecosistema. El fútbol no es el fútbol, el fútbol hace parte de un ecosistema y de muchas variables. Y es saber trabajar en equipo, teniendo claro cuáles son los propósitos comunes y nosotros tenemos unos focos ya identificados bajo el lineamiento de la Junta Directiva de nuestra institución. Iniciando por el fortalecimiento de la academia, cuando un padre de familia nos entrega un niño, nos está entregando el presente y el futuro de la sociedad. En segundo lugar, realizar procesos en las fuerzas básicas. En tercer lugar, contar con personas como las que estamos presentando el día de hoy para que el equipo de fútbol profesional masculino sea competitivo todos los días más. Y un cuarto elemento, y que hace parte del ecosistema, es crecer en buenas prácticas, tener sanidad financiera, tener un crecimiento de la infraestructura como la que goza hoy el Deportivo Independiente Medellín. Porque si ustedes revisan y miran el pasado, hace 12, 13 años, el equipo no contaba con una sede de infraestructura, no contaba con canchas para entrenar. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos la claridad de tener estos focos y hacia dónde queremos llegar, es la manera de consolidar los procesos. Hablando del proyecto, yo creo que el proyecto Deportivo Independiente Medellín arrancó antes del míster Aleando Restrepo, antes de mi persona, antes de Juan Camilo. Los últimos tres entrenadores, al cual agradecemos, David González, Alfredo Arias y Aleando Restrepo, son tres entrenadores que tienen cosas en común. Son tres entrenadores que buscan la puerta contraria, que buscan una propuesta ofensiva, que ponen jugadores jóvenes. Entonces, yo creo que el proyecto Medellín y con estadística lo puedo dar, porque los últimos tres entrenadores, incluido Julio Comezaña, han tenido más de 320 días de promedio en la institución. Antes que yo llegara, antes que Juan Camilo llegara, por ejemplo, y eso es muy importante. Alfredo Arias estuvo 398 días con nosotros y creo que también el nivel de fuerzas básicas, el nivel de toda la institución, es un proceso. Hay personas que están acá hace 15 años, hace 10 años, hace 8 años, formadores que tienen muchos años con nosotros. Entonces, creo que el proceso y el proyecto deportivo independiente Medellín se ha instalado en los últimos años y va por muy buen camino. Alejandro, con el saludo muy cordial, lo mismo que a todos los integrantes de la mesa. ¿Qué hacer con Independiente Medellín en el gol? Porque es que no solamente este año, es desde el año pasado que Independiente Medellín no clasificó en el semestre pasado porque la diferencia era de menos 10, menos goles marcados a goles recibidos. Ahora apenas tenemos la diferencia de uno, pero ¿qué sucede? En cinco partidos, tres goles y el equipo llega. ¿Cómo lograr solucionar eso? Porque es que ya para mí me parece que es una enfermedad que tiene Independiente Medellín que se llama gol. Hola, buenas tardes. Bueno, en el tema de hablaba de ese número negativo, obviamente el equilibrio para nosotros es algo muy importante. Después hablando en el tema individual, como lo hemos nosotros realizado en los lugares donde hemos estado, es ir un poco más allá de las capacidades individuales de cada jugador. Porque a través de la sesión de entrenamiento, a través de la repetición, a través de la ejecución, es la búsqueda que podemos tener los entrenadores de hacer que el equipo marque más situaciones de gol, de poner a sus delanteros en una posición más clara para anotar, de que sus extremos también puedan llegar a esa posición de gol, de que sus volantes ocupen el área y lo concreten, de que desde la pelota parada podamos ser un equipo que genere opciones y que convierta, por qué no, anotaciones. Entonces creo que hace parte de ese rol que tenemos nosotros los entrenadores. Hablamos ahora de plantilla, tenemos una plantilla con cuatro o cinco delanteros que juegan bien, tanto jugando con uno como con dos delanteros. Tenemos buenos jugadores de banda con desequilibrio, así que esperemos que en esas cosas que uno puede controlar como entrenador, nosotros seamos finos. Sabemos que también es una cuestión que toma tiempo, que ese tiempo lo optimicemos lo máximo posible para que el equipo pueda convertir más de lo que hoy lo está haciendo. Hola, profe. Y a la mesa un saludo especial, Jorge Líez López para Deportes G5 y WSports TV. También un saludo, profe, y bienvenido nuevamente al fútbol profesional colombiano. Y qué bueno que esté aquí, en la ciudad, con alguno de los dos equipos. Ligado a esa respuesta que usted acaba de entregar, el hincha piensa que, bueno, deportivamente son tres campeonatos, pero en esa charla que usted ha tenido con Walter, que también lo distinguimos hace rato y que sabemos de su trabajo, en esa charla interna que ustedes han tenido luego de estas dos sesiones de trabajo, ¿el equipo está para competir tres campeonatos? ¿O se van a inclinar de pronto a la premura precisamente de la adquisición de un título como podría ser el título internacional que es el que está a la vuelta de la esquina? ¿Usted en ese análisis clínico que ha hecho en la institución profe y ligado a lo que acaba de contar en el tema de equilibrio, solidez y eficacia, lo que decía Posada, ¿el equipo está para eso? ¿Para tres campeonatos? ¿O definitivamente hay que decir vamos a apostarle a uno solo? Hola Jorge, buenas tardes. Lo que hablábamos durante muchos de los cuestionamientos y de las respuestas nuestras hemos hablado de tu pregunta. cuando hablamos de proyecto deportivo, de conformación de plantilla, de número de jugadores por posición, de la edad del plantel, que es un plantel creo que conformado, pensado en que pueda competir con frecuencia, por la edad que tenemos en el plantel, sabemos que tenemos tres o cuatro jugadores muy maduros, pero que son jugadores muy profesionales, profesionales que sabemos que también están acostumbrados a este tipo de competición. Después está en nosotros también, en cómo manejemos las cargas, en cómo le demos al equipo un buen trabajo de recuperación entre partido y partido, cuando sean partidos cortos, en cómo dosifiquemos la semana de trabajo para que lleguen bien a los partidos. Considero que somos un cuerpo técnico que en eso ha ido creciendo mucho, de identificar dentro de nuestro método de trabajo cómo es la mejor manera para llegar preparados a competir un juego. Y como lo decía en una de las respuestas ahora, ese es nuestro compromiso, estar en el detalle, estar impulsando al jugador a que esté lo mejor preparado, a ese que de pronto juega menos minutos, buscar motivarlo para que cuando deba participar le dé una mano al equipo, que la interacción y la relación de los jugadores a través de las tareas de entrenamiento, que son simulaciones de lo que va a pasar en el juego, lo podamos, esas relaciones sean buenas en el entrenamiento para que después pasen. Así que creo que con todos estos elementos es la manera. Después sabemos que es fútbol y muchas cosas pueden suceder, pero eso es lo que nosotros podemos controlar. Profesor, buenas tardes, Diego Sandoval para Atelier Antioquia. Profe, ya habló de la nómina, de los tres torneos que enfrentará este semestre, pero yo quisiera como hablar algo desde los tiempos de este semestre, y ese con las tres competencias, es partido, recuperación, trabajo, viaje, y así se va todo el semestre. ¿Ha mirado esos tiempos para saber cuándo va a poder empezar usted a trabajar en construir su idea de juego con el grupo? ¿Por qué no tuvo la pretemporada? ¿Por qué son jugadores que de pronto usted no pidió? Porque obviamente llega un equipo que ya está estructurado y en competencia, pero también me imagino que su idea es imponer su sello. Hola Diego, sí, hay un compromiso en trabajar cada que el calendario nos lo dé, y cuando no nos lo dé, pues el compromiso es recuperar bien el equipo, entregar la información poquita que podamos dar para ir preparados al partido con un plan de juego, pero después también seguramente habrá periodos de semanas largas donde nos permitirá ir dando matices de eso que nosotros queremos lograr. Yo creo que también ahora, por eso el presidente lo decía en su respuesta del tiempo del contrato también, seguramente la institución ha pensado en eso. Nosotros somos muy conscientes de que hoy estamos a ocho días del partido más importante para todos, por el torneo internacional y porque para nosotros siempre, creo que ya me lo han escuchado ustedes esto a mí, el partido más importante siempre el que viene, y en eso estamos enfocados. Entonces, a veces también es conveniente competir seguido, para que el equipo haga el ritmo, forma, a lo mejor encontramos ese funcionamiento que queremos y esa competencia le den la oportunidad a más futbolistas de tener competencia y ritmo, porque tenemos un plantel hoy amplio y largo y sano. Entonces, ya el fútbol y lo que nos vaya sucediendo durante los campeonatos nos irá marcando esa pauta. Profesor, buenas tardes, Sebastián Arias Marín para el Camerino Medio Digital. Profe, hay frases en el fútbol como lo vamos a lograr, de pronto, quizás, para usted y su cuerpo técnico, aplicarían esta frase, porque incluso los mismos hinchas dicen el de Tézale, aunque quizás no nos dice nada. Para usted, el profe aplicaría, muchas gracias. Bueno, los que me conocen, no han trabajado conmigo, creo que no soy un entrenador de muchas frases o de tener refranes o situaciones que repita mucho, pero yo, como lo tengo en mi vida, como lo he llevado durante toda mi carrera, desde que soy entrenador de niños, de juveniles, de adultos y hoy en el fútbol profesional, a lo que más invito siempre a los grupos es a creer, a creer que se puede, a través de ese creer, uno esforzarse en el día a día para que las cosas pasen y a eso invito también hoy a la hinchada, a toda la gente de Independiente Medellín, a los que nos siguen en el estadio partido a partido, a esos que pagan su boleta para ver al equipo, a que crean, a que crean en este proyecto deportivo, en este cuerpo técnico y sobre todo en estos grandes jugadores que tenemos. Bueno, finaliza la rueda de prensa de presentación, agradecemos al profe, a nuestro presidente, el máximo accionista de nuestro gerente deportivo, ¿van a hacer una imagen? Una imagen sola, lejo entonces ahí, es la única que nos falta, listo, sí, leúno. Gracias. 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 Gracias.